Música Bien, pues muy buenos días, nos encontramos en nuestra comunidad de Puertecito de Lajas y estamos aquí entre el jardín, la iglesia por ahí y aquí a nuestras espaldas está una cancha que bueno, la gente nos pidió que la pudiéramos techar y el ejido tuvo a bien donarnos ese espacio pues para poder intervenirlo, de tal manera que se encuentra hoy aquí conmigo el ingeniero Alan quien es nuestro director de obras públicas para que nos explique qué es exactamente los trabajos que vamos a desarrollar acá y bueno, pues por qué es tan bueno para la gente que lo solicitó gracias ingeniero, buenos días Sí, buenos días, sí, la intervención en Puertecito de Lajas consiste en la construcción de una estructura metálica esa estructura metálica consiste en varios perfiles de acero en una cantidad aproximada de 9.580 kilogramos que conformarán esa estructura también llevará una cubierta metálica con una extensión de 730 metros y rehabilitaremos las losas de esta cancha también realizaremos la pintura en esas canchas en una superficie de 210 metros cuadrados y finalmente robusteceríamos el sistema de alumbrado colocando 8 lámparas la inversión proyectada para estos trabajos oscila entre 1.951.000 pesos y la duración de los trabajos se estima en 175 días bien, pues agradecer a la propuesta que nos presentaron quienes se estarán construyendo en este lugar porque fue la mejor propuesta técnica y económica y decirles que en este jardín en el que estamos en este momento y la canchita aquí atrás, pues colocamos una de nuestras tantas antenas que hemos colocado en toda la zona alta de nuestro municipio y esta antena pues es la que nos permite poder tener el internet gratuito en este lugar así es que cualquier persona que venga hacia esta comunidad de Puertecito de Lajas pues puede tener internet gratuito plantándose en este lugar tenemos ahí la antena que quedó muy bien, muy padre y muchas gracias por cierto a nuestra dirección de sistemas porque ellos son los que se dedicaron a estar construyendo colocando este tipo de antenas y con el apoyo también de obras públicas pues para estarlas fijando y las estructuras y la verdad es que muy contentos ¿por qué? pues porque en nuestras comunidades de acá de la zona alta Canoas, aquí Puertecito, Cedro, Llano de la Marina toda esta zona que tenemos por acá pues tiene internet gratuito gracias a las personas que sí pagan sus impuestos y a nuestros compañeros de la dirección de sistemas que pues se dedicaron a estar colocando estas antenas por cierto que nos hemos ahorrado un dineral por colocarlos nosotros mismos traíamos una inversión como de 20 y tantos millones que es lo que nos dijeron que nos cobraban si pagábamos quien no las instalara instalándolas nosotros nos ahorramos como 17 millones de pesos imagínese usted así es que muchas gracias a todas y a todos hoy arrancamos esta obra aquí en Puertecito de Lajas y gracias a todos los que pagan sus impuestos nos vemos